¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a mi canal! Pues mira, estamos jugando a Love Heroes Y voy a construir algo, creo ¿Vas a ser una granja? ¡Granjas, granjas! La granja... Esperate, antes de nada Un segundo... Puedo mejorar también la cocina de campaña, con todo lo que... Un 10% de poder, de curación, la fogata Y desbloquea la carta arboleda sangrenta Pero eso ya lo tengo Y si la mejoro, que me das Chogo de curación Ranura de campamento Vale Y si lo debo y hecho, me das Más 2% de efecto curativo de la poción Más 2 pociones para llevar encima ¡Ja, ja, ja! Esto no se lo ve Y construcción, pues... ¿Qué podemos construir? Solo podemos construir... Podemos construir... ¡Ah! Puedo construir el almacén de suministro Que desbloquea la función suministro Ahora comenzarás... Encontrar artefactos y utilidades Para tu gente, desbloquea la capacidad Venga, pues, venga Venga, pues, venga Esto va así ¡Pum! ¡Buena noticia! Hemos hecho una lista con algunas cosas que necesitamos No es que toda cena es absolutamente necesaria Pero nos haría la vida un poco más fácil No podemos seguir comiendo del suelo Mientras que la comida es también el suelo Y luego ir a dormir al mismo Ya sabes, suelo ¡Je, je, je! Estoy cerrando, por supuesto Solo quiero que captes la idea Si te encuentras un buen mueble O un instrumento O algo útil Recuerda El lugar Lleva un carro donde esté Nosotros haremos lo que... Haremos... Que lo que encuentres llegue... Vale Vale ¡Oh! ¡Suministro! ¡Es que guay! Vale, que esto será que me encuentro con los seres que puedo construir, ¿no? Me imagino Fábrica Fábrica de objetos Fábrica de mandelar Vale, a ver Fábrica Con comida puedo fabricar este Una rebanada de pan Una rebanada de pan, tío ¿En serio? Bueno... Era por probar, ¿vale? No... tampoco... A ver, a ver si puedo construir algo más Nada, nada, nada Prefijo nada, 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 ¿vale? Vámonos a despedición Y nos han dado algo, ¿no? RUINAS RUINAS La existencia de esta civilización Acabo mucho antes de la maldición del Lich Pero sus vestigios Aún pueden serte de utilidad Otorga Una esquirla de recurso aleatorio Con cada visita Genera un gusano chamuscado cada dos días Un gusano chamuscado, ¿eh? Pues muy bien Un gusano chamuscado Un gusano chamuscado Un gusano chamuscado Venga, voy a quitar este Y voy a poner aquí La arboleda sangrienta Tampoco Está tan guay Y la baliza temporal Tampoco está tan guay 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 Lo pitao Bueno, venga Mosquito ese con WED Venga Pues vamos allá, ¿no? Hombre, yo creo que ya va siendo hora de que Derrotemos al primer jefe Ah, que tengo aquí cositas. Los vampiris no me motivan ni dis. Los vampiros lo único que hacen es joderte, porque siempre salen con gente. Y solo vienen a joder la matrana. Vamos a quitar el rostón de en medio, si no, no corre el tiempo. Hay una arboledita. Ahí mismo. Vale, pues... Me voy a poner ya de esto, bueno. Siempre lo pongo así. No sé si se habrá de otra manera mejor. Si vosotros creéis que se puede poner de otra manera, pues ya sabéis, dejármelo en los comentarios, amiguetes. Una aldea. La aldea te dice 5 por... no, es un páramo. La aldea te cura 20 PS a la entrada, ¿vale? Y al ponerle esto... Te da más 5 de curación al aldea adyacente. Genera un espantajo cada 4 días. A ver, pues... Esta ya cura 30 PS. Creo que no es mucho... Para los espantajos. Pero los espantajos en verdad... Son jodidos, ¿vale? Pero bueno. Creo que los vampiros... Los voy a quitar. Hombre, en este loot ya no los puedo quitar, ¿no? Pero si es verdad que no... Que no me motivan demasiado. Vamos a ver cómo se desarrolla la vuelta. Bueno, la vuelta no. Todas las lupes. Pues está claro que... Hombre, ya llevo... He llegado a 2... Hasta el máximo loot que he hecho, si o los 8. Y, hombre... Estaré bien ya un poco de... De avanzar. O sea, de... Matar al jefe o lo que sea. Porque creo que hay 3 jefe. Una arboleda. Matar al jefe o lo que sea. Eh... Venga, ahí. Matar al jefe. Matar al jefe. Matar al jefe. Matar al jefe. Esto me da una cárgola, ¿vale? Cuando yo cubra esto de una cárgola. Pero aparte me da algo más, ¿sabes? Ahora vampírica a todos los enemigos. Ah, vale. Que no sean objetos o artificiales. Opciones de efecto vampírica. Muy importante. Un anillo que nos da daño mágico. Estamos en el loop 2 todavía. Vamos a poner ya esta pielcita aquí. Nos salen los goblin. Pero los goblin los borramos, ¿vale? El faro del camino. Los faros estos. Los voy a poner por aquí. Para que no me... Bueno, los voy a poner ya uno. Porque estoy viendo que se me está acumulando el trabajo. Y ahora van a empezar a salir gato. Esto ya. Me da un montón de cosas, ¿vale? Aparte me ha dado esto. Aparte, bueno. Me quedo con 6-8. Defensa, velocidad, ataque, contraataque, evasión. 6-8. Me quedo con ese arma. Ah, hostia. Mira, pues no sabía yo que había cogido... No me voy a... Aquí o aquí. A ver, por aquí. Si lo... Ya está, no pasa nada. Venga, pues seguimos. Ah, mira, tenía una arboleda. Y aquí voy a ponerla. ¿Dónde pongo esta arboleda, tío? Alguna aldea. A ver, los espantajos creo que son muy chumos como para vampirismo cambiarlo. Ah, sí, seguro que era de nivel 1 y esta de nivel 4. Vamos, equipo. 8-12. Eso lo da la defensa. Es que está en el look 3. Con una armadura de nivel 1 todavía. Ah, mira, Wulish. 9-13. Daño mágico, daño a todo. Delicidad de ataque. Este, por supuesto. Anda. Toma. A ver. Delicidad de ataque. Contraataque. Vampirismo. Vavivación. Descensa. Tiene menos vida. Un poquito menos. Pero... Como voy a ver si es 16. Creo que me voy a quedar con este. Que nos da un pod-ling de contraataque. Vampirismo. Pero ganamos contraataque. ¿Qué? Repárate, lupo. Vamos a ver qué nos ofrece. Suministro. El héroe del 10% lo hallazgo en un campamento al pasar por un recuadro de fogata. Mie. Masa dominante. El daño me está un 20% del valor de la defensa. Mie. Pues entonces lo que tengo que hacer es ponerme defensa. ¿Vale? Lo tenemos claro. Tengo 13-19. Ha ganado, ¿ves? 14-21. Tenemos que subir la defensa como sea. Mejor que lo de larva. Porque en verdad lo de larva tampoco me iba a dar. Eh. Me vamos por aquí. Cada dos ardeas son unos bandidos. ¿Vale? Pero. Me curo. A ver cuánto me curo ya. Me curo 60 cada vez que pase por un denso. Y hay 3, ¿vale? Pues aquí nada más en esto me curo 180. Está bien, ¿no? 180 creo yo que está. Daño mágico. Daño a todos. Contra tal gran perismo. Me quedo con defensa que siempre viene. Vamos a probar el faro de este camino. Aquí. Dice que se acumula, ¿vale? O lo pongo aquí. Bueno, ahí tampoco hay tantos caminos. Vea. Aquí. La tesorería. Aquí. Ahí. Ahí. Mira, aquí hay una gárgola. Ja, ja, ja. Venga, voy a poner algo por aquí. Bueno, si lo hubiera puesto aquí mejor. Uh, aquí ya se está acumulando la gente. Dudo del 5. Defensa 18. Quita velocidad de ataque. Entonces me quedo con el gran. Comentaría el daño. Pero me quedo así mismo. A ver. Tira velocidad de ataque. Gano contra ataque. Gano defensa. Que ganaría daño. Daño a todos. Daño mágico. Bueno. Cambio. Daño a todos. Contra ataque. Entonces. Daño a todos. ¿Cuánto tengo el daño a todos? 7. Se tendría el 9. Cambio de defensa por daño a todos. El daño a todos lo que tiene que llevar. Porque aquí ya está saliendo más gente. Me da cuenta. Me quedo con el que tengo. La boleta sangrienta. Hubiera estado bien ponerlo aquí. Bueno. Para el siguiente. Bueno. No lo voy a poner todavía. Ya que. Todavía me falta la mitad. Una pradera. La puedo poner. No creo. A ver. La ruina. La ruina no la he puesto todavía. Y esto hace. Eh. Otorgo una esquila de recursos aleatorios. Con cada visita. Genera un gusano que se ha buscado cada dos días. Pues venga. Aquí mismo. Ya no llevamos una esquila de algo. Eh. 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 Una montaña. No nos interesa. Daño todos igual. Aumento la defensa. Pierdo contraataques. Y evasión. Por vampirismo. Y ganó muchísimo de vida. Así que no. Ya estamos curados. Es verdad. Bueno. Lo que pone todas las ardeas y los campos juntos. Perdemos. Ganamos defensa. Ganamos defensa. Contraataque el mismo. Evasión. Perdón. Me quedo así. Defensa tengo 14. Tengo 14. Tengo 14. Daño mágico en la ciudad de ataque. Vale. Me quedo así. 15. Daño a todos. Vale. Me quedo así. No sé. Había. Con Argos salen. No sé con qué. Pero salen goles sangrientos. O goles no sé qué. Y está guay. Pero no sé con qué. No sé con qué. Lo voy a hacer. Pone otra persona aquí. Si, el primer campo de batalla, eh, le lleva tocando, no? Por aquí, otras ruinas por aquí mismo, un platerizo por aquí, otro campo de batalla, un platerizo por aquí, otro campo de batalla, que es lo que hace, dice, arquero, participa en batalla de recuadro adyacente, combate a distancia, tercera fila, menos 30% de daño en segunda fila, menos 60% de daño en arquero, cuerpo a cuerpo, toma, ahora no aguanta que me da frío, defensa es la misma, después tiene contraataque y evasión. Bueno, perdemos daño a todos y tenemos contraataque, así me lo cambio. No tengo ni vampirismo ni regeneración. Ya queda poco pa' que salga el lich. A ver, los bichos, es que tengo una espada de nivel 3, tío. Estando en nivel 6, tengo una espada de nivel 3. A ver, ya me podían dar algo más interesante. Eso me da un montón de recursos, por eso lo hago. Sé que es malo porque me saca otra gárgola, pero es que merece la pena, ¿no? Que es verdad que podría borrarla con el lich, ¿eh? Voltereta, 35% de probabilidad de realizar un contraataque durante una evasión. Armero, veterano, la defensa aumenta en uno después de cada bucle. Y si la defensa aumenta en uno, y... Venga, vamos a ver, te lo compro. ¿Sabes? Va a aumentar en 4. Hombre, es que si tenemos en cuenta, tengo 20 y va a aumentar en 4. Es casi un 25% lo que tengo. Vamos a poner cosillas de esta por aquí. Eh, venga, otra arboleda. Una arboleda. Venga, yo ahí. Una padera. Ni regeneración ni vida, tío. A ver este anillo. Daño, velocidad de ataque, contraataque, 8%, 7%. Bueno. Ganamos velocidad de ataque, en verdad. Pierdo daño a todos. Nunca. Vale, que tengo, ¿eh? Espada. Que tengo, aunque pierda... Daño a todos, velocidad de ataque, pero gano bastante daño. Así que... Eh, llegué a un punto que es inevitable ya, ¿sabes? Es que mira, tío. Este... Ya es... Eh... 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 Este... Ecco, esto no me voy a dar cuenta. Está aquí. No sé. Le doble. Velocidad de ataque. Un poquito más debil, pero tengo evasión y daño. No. Es una es una es una es una es una.. No puedo ir a la pasión. Pasión del 8, 7, pierdo. Defensa. Claro, nada, me ha quedado bastante. Vale, este juego seguramente se me ha subido bastante. Mirad daño, mirad mi daño. Ha aumentado bastante el daño. Velocidad de ataque de 4. Contraataque. Regenación por fin. 3. Evasión tengo bastante. Está guay. Exacta. Buena. No sé, ataque igual. Subiría contraataque y te ayudaría evasión. Vale, me lo compro. Tenemos casi un 40% de contraataque ya. Evasión, vampirismo. Perdía contraataque pero ganó bastante. Perdía contraataque pero ganó bastante. Contraataque de un 30%. No sé si será de opción. Anda, ya ha salido un... Anda. Ostia, otra vez, tío. Madre mía, te voy a repetir en forma otra vez. A ver, un anillo de nivel 8. Contraataque, mayor, vampirismo. Perderíamos evasión. Otro. Otro tesorería. Otro faro. Es que no me dan arboledad, tío. No sé por qué. A ver, bueno ahí. Digo que no me dan arboledad sangrienta. Ay, 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 ay. Ni aldeas tampoco me dan. Le hemos puesto un cofre. La espada. Velocidad de ataque. Regeneración. Devación. Félix más fuerte. Perdería velocidad de ataque. Debería regeneración. Perdería defensa. Están aquí como estoy. A ver. Ya, kita... Para cortar. eso no lo sabía, oh pues no he caído que ahora no tengo liches, como ponga piedra me la pueden jugar saliendo saliendo unos goblines esto me pone peligroso, mira un golem sangre de carne, tiene alma toma, me quitan 100 bebidas vale, pero el equipamiento que te suelta es super épico a ver, del 8, que es el que tengo pero daño mágico no bueno, el ataque y evasión, el ataque, vampirismo y evasión, el ataque 714, que saluda bueno, tiene la misma regeneración, así que no me interesa, aunque tiene más defensa, eso es verdad pero bueno, no me interesa oh, un árbol hace bien, no lo vamos a poner oh, y una aldea segunda aldea, cuarta aldea que diga, implica cuánto cubre ya, 120, uuuuuh si, hay unos tatuos de gente, no, madre mía, está todo es que no tengo daño a todos a ver, tengo un 15% de vampirismo, que no está mal vale, contraataque es casi seguro, sí o sí tengo, hombre, esta espada es mejor tiene más daño pero, pierdo defensa, a ver si, pierdo daño perdería, pero si de ataque y contraataque me quedo con usted la barrita esta será de contraataque, tío cuídate que hay una barra gris y una barra su ahí, o sea, es un poco raro defensa 10, me subiría defensa y daño bastante porque al subirme la defensa también me sube el daño pero perdería velocidad de ataque, estamos en un 12, vale, me queda vale, vale, vale vale, 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 vale Vamos, esto está ya casi, 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 casi. Tiene el loop 7. Ay, pero lo suyo sería tener lichos de esos para... Borrar el Palacios, tío, de Nota, ¿no? Para que tenga menos vídeos. Así que no sé por qué me dan... Traldeas, tralderas tengo ahí también. Hombre, ahora mismo me regenero bastante bien. Entre el daño que me quita, lo que me curo y tal, va bien. Quito bien. Tengo un 30% de contraataque otra vez. Está bien. Para que estoy luchando contra notos que son de misión, que son el C más duro. Así que... Anda, un golem de carne. ¡Uma! 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 A ver, a ver, ¿qué me ofreces? Daño mágico, defensa, me... 11% de vampirismo, me quedo como estoy. Y esta gorra. Danos una masa. Daño a todos mola, velocidad de ataque mola, defensa mola. Eh... Daño a todos me mola. O sea, y es más fuerte. Y perdemos, que perdemos, tío. Ganamos defensa, es decir, que ganamos daño con la defensa. Ah, no. Espérate, defensa nos quedamos entre... Entredemos dos. Pero, ganamos velocidad de ataque. Y regeneración perdemos. Pero con vampirismo, queremos que se... Bueno, venga. Esto por aquí... Esto por aquí, un susto ya al límite. A ver, no me lo voy a jugar, tengo que esperar a que salga... El liste, tío. Defensa, vampirismo. Gana y vampirismo. Gano defensa, da daño mágico. ¿Qué daño mágico? Tío, me quedo como estoy. ¡Vamos a andar! Ah, vale, que me están atacando desde... ¡Estupido! Ah, vale, eso es... Vale, tengo esto. Le dice, ariete, el héroe se lanza la batalla de cabeza y su primer ataque tiene una probabilidad... El maestro de escudo, 10% de probabilidad... Vamos a golpear de aturdir al objetivo durante un segundo. Voltreta. Evasión tengo un 7%. Así que, maestro de escudo... Tiene un 10% de probabilidad de golpear... Me he matado con esto. Me he matado con esto. T-R-T. Regeneración 4,8. Buah, que pasada. Y ganaría, solo que perdería contraataque Pero tengo un montón de regeneración Esta espada, regeneración 1.8 Pero si de nuevo, yo hago daño a todos Siempre ayuda, daño a todos Este daño mágico, daño a todos 4 Regeneración 5.6, vampirismo 10% Perdería contraataque No Estoy esperando al licho A ver si me sale un poco Porque es que no sale, tío, no sé, ¿qué le pasa? No quiere salir Para borrar un par de De palacios, de notas, ¿no? Vamos, digo yo Que si no, parece que tiene más vida Tiene más movida Lo que voy a hacer, bueno, lo que voy a hacer entonces es irme Anda, otra vez Ya está, la voy a pirar Ya suelta materiales A ver, con una regeneración de 4.8 parece que no me hacen mucho daño Entre el vampirismo que está al 15% Y el daño que hago Pues parece que no Como que no me hacen mucho daño Estoy del loop 8 No sé si jugármelo No sé si jugármelo Daño a todos Daño a todos De velocidad de ataque Regeneración Ust, si Regeneración de 3, tío Toma Regeneración de 1.2 Evasión Ah, que va Me quedo con el que tengo Venga, sí Me la voy a jugar Fuera, se acabó No estoy aquí Eh, jejeje Oh, 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 oh A ver, yo creo, creo Que no sé lo que va a pasar Pero, a ver Espero que no me mate Ya está, no me lo voy a pedir Espero que no me mate Tengo 1.300 de vida Y fíjate La gárgola se la he cargado de dos hostias Y ni siquiera me han tocado Prácticamente Una regeneración de 7 A ver, espera, espera Aquí no me quitan Madre mía Daño mágico Regeneración de 1.2 Defensa de 10 Bueno, me podría poner Pampinismo 12 Defensa 3 Paso Me he quedado con el que tengo Tendría más regeneración Tendría 9 de regeneración Y ganaría 10 de defensa Que me aumentaría el daño también Perderíamos 7 de evasión Que es la única evasión que tengo Contraataque 9% Que es lo único que tengo De contraataque Bueno, pero venga Tengo un muero O sea, es de Me daño todos 14 Que no me hacen daño A ver si me dan un leech Eso, tío, por lo menos Yo con uno nada más Por lo menos me voy a quitar Un palacio Ahí viene una cosa Esto me dice Parece que he dicho Todos los palacios aumentan los PS Y el daño un 5% Tiene 1, 2, 3 y 4 Yo en lo alto no puedo montar Pues no sé Esto puedo poner aquí Más bandidos Oropeo Es que irme Y volver otra vez a hacer esto Yo que sé Ya... Oh, por fin, tío Esto es lo que yo buscaba, tío Ya le hemos quitado Un poquito Ya le hemos quitado un 5% Aunque me salga de otra manera Me conformo A ver, un escudo del nivel 9 Oh, qué es eso Por fin Algo que me han dado ¿Sabes? Vampirismo del 13% Regeneración Melosidad de ataque Puff, negatives Negatives Un anillo del 9 Una espada del 9 Daño todos 9 Daño todos 4 Tiene el mismo daño Tiene un nivel de mejor pago Pero tiene velocidad No, pfff Velocidad de ataque Pierdo Y yo que Claro, tiene el mismo daño Un nivel más Y solo porque tiene vampirismo Bich Paso Paso, paso, tío Defensa Daño todos Velocidad de ataque Contraetaque Vale, me quedo Lo que tengo Venga, un escudo naranja Que naranja es lo Lo de elite Sería Lo más top Que tiene el juego Daño a todos Regeneración 0,6 Perdería un montón de regeneración Así que Tampoco te creas El anillo Es que es de nivel 10 Contraetaque Perdería regeneración Pero gano vampirismo Pierdo los dos de ataque Pero gano contraataque Y defensa Bueno Tampoco te Venga, el último liche De esos, tío Venga Bueno Podría Justo antes de Bueno, da igual Digo, justo antes de Enfrentarme Mira, toda la movida No han dado Y nada Y justo antes de Enfrentarme Al liche Mirar los atributos Y la movida Que tengo A ver Quitar daño a todos Porque como solo me ha enfrentado Uno Pero es que no puedes quitar Así Algo tan fácil Pero bueno Venga La verdad Se ha dicho Me ha venido muy bien En lo del daño a todos ¿Vale? La regeneración Una pasada Vamos a ver Vamos a ver Como sale ¿Cómo es posible? Cállate Tenemos cuentas Que ajustar Cállate Uh, 148 Mucha tela Tengo tres No me va a dar Etaques Bueno No me lo mato Vale Wow Como me ha ayudado Vale Tontería Es imposible Por muchas razones No entiendo No pasa nada Yo te lo explico Ahora es que todo vuelve a ser como antes No puedo Ya he terminado mi tarea Aunque el resultado no sea perfecto No puedes permitirte el lujo de negarte Saco de hueso Él ya ha recibido todo lo que podía recoger Solo quería ver Cómo terminaba nuestra cruzada contra el universo Ser testigo de lo que surgiría Mi presencia ya no es necesaria ¿Quién es él? Ya entiendo Tenéis una especie de conexión ¿Verdad? Es por eso Ya lo descubrirás Esta anomalía No le pasará Esta anomalía No le pasará desapercibida Mi explicación No tendría sentido para ti ahora Pues ahorrame Tus resoplidos Y muerte Si ese saco de hueso Decía la verdad Tengo un largo camino por delante Construiré el mundo entero Desde cero Si hace falta Y la calavera de ese monstruo Será la primera piedra Wow 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 Be down A ver Dice Elige una recompensa Selección de recursos Fragmento Despertado A ver Casa tesoro 5% de probabilidad de que aparezca Un cofre encima de un enemigo aniquilado ¿Eh? Inclinación de los jefes El tiempo pasa un 15% más rápido Fragmento despertado 2% de probabilidad de tener un recurso completo En vez de una esquíla Eh, prefiero esto, ¿no? Eh, prefiero esto, ¿no? Inclinación de los jefes, ¿no? De lejos Es que pasa el tiempo más rápido, ¿no? Está mejor esto Eh, si me quedo Lo puedo poner esto Ya, y da una vuelta y matarlo Contra vuelta Tenemos aquí queso Una de mantención del sabor Y puede almacenarse cómodamente mucho tiempo Si no tienes un vaso de vino para acompañarlo Tampoco Te lo tomes a la tremenda Por sí mismo estaba Ah, por sí mismo también está rico Vamos a punto de salud tras matar a un enemigo Vale Pesada, resistente y vieja Es muy cómodo dormir en ella Pero ojo con despertar A todo el mundo en la casa Con el ruido que arma 1% Más 1% De punto de salud Por superar la fogata Pero los peces máximos Se reducen un 2% Respecto a la cantidad básica Es que gracias Escuchad Todos El liche ha muerto La maldición ha acabado Pero ¿Qué liche? ¿Qué maldición? Te creo, por supuesto Pero no tengo ni idea De qué me estás hablando ¿No recuerda el hechicero muerto? Que llevaba un abrigo de piel De un cetro Estaba envuelto En nebulas estelares Y con sus alas brillantes Flotaba Sobre el mundo Y lo devoraba Bocábodo a bocábodo Qué raro Por aquí todo parece igual ¿Por qué? Supongo que entonces No es la única causa De esta oscuridad El esqueleto Lo mencionó Sea quien sea Debe tener que ver Con la desaparición del mundo Parece que no tengo otra opción Que continuar mis expediciones Vale, ahora que pase Vale, pues La cocina Puedo mejorar otro Pero lo mismo Pero yo opto por A ver, suministros Vale Con 1 o 2 esto Ah, vale Que esto lo puedo poner aquí En muebles Pero es que no me mola Dice porque Es un punto de salud Más Un 1% 1% El punto de salud Por superar la fogata Pero los PS máximos Se reducen Un 2% Respecto a la cantidad básica Bueno, un 2% Si Serían 20 puntos menos No me hacéis No echarla Fabricar Podremos fabricar cosas Sí Ay 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 Va Va Tampoco no me hace falta Vamos a construir cosas Vale Dice Refugio En estos tiempos difíciles Estud debe ofrecer ayuda A los necesitados Solo se puede construir Junto a una cocina de campaña Desbloquea Una nueva clase Pícaro Pues entonces lo probamos Y así Pues Solo puedo ponerlo aquí Hasta en el exilio Hay exilio Héroe No seas duro Con las almas perdidas Que han encontrado La salvación En el vino Y el juego Y el juego Mejor si entre ti Elige Que veneno beber No estoy aquí por eso Es tan raro Este lugar y los alrededores Me resultan familiares Ahora nos entendemos Así que te ganabas la vida Con tus chanchullos Robando un poco Quizás O cobrando la recompensa Por la cabeza De algún desdichado Es como si otro supiera Y hubiera hecho Todo esto Y ahora yo lo tengo Y ahora yo tengo Sus conocimientos y habilidades Y ahora No sé cómo Tengo literalmente Dos aces en la manga Y creo también Que le he robado El monedero a alguien Ah Espera Ese es mi monedero ¿No me crees? Oh bueno Pásate cuando quieras Para hablar sobre tu nuevo oficio Yo no cogí tanta maña Con los cuchillos Trabajando en la cocina ¿Sabes? Vale Cocina Si la doy aquí Dice Curación de la fogata Vale Venga Lo voy a mejorar Enhorabuena Los nuevos calderos Harán la vida más fácil No solo a ti Sino a todo el campamento Puedes apuntar a una nueva receta Para celebrarlo Mezcla 4 patatas troceadas Medio queso rallado Y una olla de crema y agria Y cocina durante una hora Solo los huevos fritos Son más fáciles de hacer Vale Ya podemos Construir algo más Pues parece ser Y nos vamos Despedicio 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 Si te fijas De cintura para abajo Igual Ah vale Que cada clase Este no tiene anillos Pero tiene botas Pues que bien El pícaro Dice Puede recibir trofeo Tras matar enemigos En combate O intercambiarlos Por objetos equipables En el campamento Tiene un 5% De vampirismo de inicio Bono de un 10% Para cualquier efecto Por cada objeto Equipado en el mismo efecto Estatísticas de clase adicionales Daño Daño a todo Oh que guay Este no tiene nada Evasión Vale Preso M Recomienza con equipación De guerrero Vale Vamos a ver las cartillas No me gusta La mansión vampírica No me gusta La ruina No me mola Tío Pero te da una esquirla Bueno Venga Te las compro Los esqueletos Bueno Venga Te los compro O las arañas Venga Las arañas Son más graciosas Esto Venga Y vamos ahí A la dacha Vale Dice Los enemigos Tienen una o dos habilidades Fuerza de enemigo Más 0% Aumento de fuerza De enemigo Más 3% Por bucle Recurso adicional Un 40% Este se lo dice Cantidad máxima Del curso 10 Y aquí Cantidad del curso 20 Venga pues Comenzamos Que este no sé Quién será Pero Vamos a ver Que pasa Puru papu Papu Ahora el tiempo Parece va a un 15% Más rápido Porque ha sido Lo que Ha sido Lo que Oh Que guay Esto Ah Que se van Metiendo aquí Las cosas En vez de aquí Arriba Puru papu Papu No tengo Defensa Ja 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 Pero si llevo Dos armas No tengo escudo Pero si Que tendremos Un daño Duplicado Supuestamente Cuando Puru papu 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 Demi a seccio Dio Demi a seccio Especialmente Me pasa la defensa Venga la ruina La ruina Ambrezzo Ah mira Que feccio Pero esto Que estoy echando Aquí Que es Tío No sé Que estoy echando A ver Un segundo Que me estoy poniendo nervio Te me estoy poniendo nervioso Tío A ver Esto le voy a poner aquí Porque donde salen los enemigos Es en la pradera Aquí No sé Tengo una ruina Tengo una ruina Tengo una ruina Un fradera No sé Esto no sé Que es Tío No me pone nada Ahí vale Que hay una escrisalidad Aquí Un segundo Voy a ponerle las arañitas Eh Venga Esto va afuera Estoy un poco Ahora mismo Aturdido Ah Que se va guardando las cosas Y se van a sacar cuando di toda la vuelta Que mal Un tronco Un catar Probabilidad de crítico Del 10% Que mal Eso no mola Daño crítico Del 30% Oh my gosh Generación del 3% Eh Eh No te pones nervios Bonus de evasión Ya pues Esa mano Imagino que esa es la derecha Vale Que es que lo que va guardando Los objetos aquí Y una vez O sea Son una No me mola Tío Venga Pues Ahí Voy a poner una piedra Échalo en la gorra Échalo en la gorra Porque le quito 7 Debería quitarle nada Debería quitarle Por 2 Ahí Por 2 Échalo en la gorra Échalo en la gorra Venga Un campo de batalla Venga Bien A ver A ver Lo pongo aquí Porque esto hace que Oh Lo que sí puede hacer Es que a lo mejor Bueno Aunque Como no voy a enfrentar al jefe Porque eso lo tengo claro Esto es una vuelta En plan de reconocimiento No vamos a Me voy a quedar con daño crítico Que tengo un bastante crítico Que pone Que tengo un crítico De Probabilidad de 20% Pero si ahí tengo un 23 A ver Uno es daño crítico Y el otro es probabilidad Vale Yo tengo Un 20% de probabilidad De hacer 200 De daño Y si le meto este Tengo un 34 Pero Tengo más probabilidad De hacer menos daño Pero Tengo más probabilidad De hacer ese daño ¿Para esto son unas botas? ¿Tenimos? No sé Toma Cuatro Toma 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 Pegarme a la beta Por favor Me van a matar Por encima Hay dos Que son de misión Las arañas No las pongo más Ya veis Que las arañas son Una locura ¿Vale? Con un poco No Mira No lo mato Lo van a matar Uff Madre mía Tío Madre Mía La paliza Que me han pegado Que no tiene sentido No tiene sentido Ninguno La paliza Me han pegado Por eso aquí Para que vaya A regenerar No vida Bueno Uff Con un 20 De vida Puedo hacer algo Con un 5% De vampirismo Te van a matar Bicho este Lo he matado ya Mira Mira Que mal 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 Ah Oye tío Hmm No se voy a decirte Si me ha molado No me ha molado Pero eso sí es verdad Han peido una paliza El furio construido, esto no puedo hacerlo Si es que en verdad es una Una de esas muy mala, ¿no, tío? Voy a cambiar esto Las arañas no, tío Voy a poner esto Y... Venga, sí ¿Vale? Vamos a darle otra oportunidad, colega Le damos otra oportunidad Este tiene vampirismo Y bueno... Es que eso de que te den las armas cuando das la puerta No mola, tío No mola No, no, ahí con este Y ya... Por lo menos va... Yo me imagino que con este duraré más Claro que es lo mismo, ¿no? Que esto no sé qué carajo, eh, tío No ves que te dan las cosas al momento Y te vas mejorando a medida que pelea Pero es que con el otro hasta que no das la vuelta entera Cuesta, cuesta Y los enline no sé qué carajo me hacen, tío No... Mira Se pone ahí Como menos 0,3 Uno por 0,3 De defensa ¿Para qué me baja la defensa? Eso es lo malo que lo he puesto en mulejo y cuando llegue Ya seguramente habrá salido Los faros del camino Los faros los voy a dejar Voy a ponerse por aquí Es verdad que la vuelta de antes creo yo que tenía demasiada suerte Ahí, atacan más rápido Creo tú y los enemigos Pero también van más rápido Y creo que no puedo... Voy a poner un par de praderas Voy a poner una arboledita Mira, voy a poner aquí Voy a poner la sangrienta aquí Es verdad que me ha ayudado, creo, a matar Lich El arboleda sangrienta Así que voy a tener también... Si me sale otra, pues la voy a poner para nuestro colega aquí Mmmmm... 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 Vemperismo, evasión... Vemperismo, evasión... Pero tengo un 10% de evasión Vemperismo... Bueno, tengo 10 y 10 La regeneración de 0,6 La verdad se ha dicho tener muchas regeneraciones Yo tenía 9 de regeneración Ha estado a punto de matarme También hay que decirlo A puntito, a puntito, a puntito Pero no Me ha matado Mmmmm... Acabamos eso ahí Y vamos con esta Aquí pilla solo 3 cuadros Aquí pilla más Y... 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 O se ha criticado Se me ha hecho el cofre No, tío A lo mejor es un crítico Que me ha dejado Ser vivo En boscada El primer ataque de criatura Siempre es un golpe crítico ¡Wow! Eso... Duele, ¿sabes? Duele Mucho Daño mágico Velocidad de ataque Vale, pues esto Venga No sé si se pueden mejorar las clases Ya probaremos A ver qué tal Por ahora simplemente Pues estamos probando Bueno, probando Pa Pa Toma, toma A ver si lo de correr está bien Porque así los bucles van más rápido Que los bucles hacen también Que los enemigos sean más duros También hace que te den mejores objetos Y creo que entre que los días pasen más rápido Pues Como que también hace que la partida No sea tan larga, creo Que estoy esperando a ver si me sale una tesorería o algo Ah, cuchillo de cocina Contraataque, vampirismo Daño a todos Contraataque, velocidad de ataque A ver si que cambiaría Daño a todos Por contraataque Y vampirismo Porque daño mágico Daño a todos es cuatro Pero gano vampirismo No, no No, no No, no No, no No, no No O un escudo de Naivell Finkel, daño a todos, defensa y vampirismo, a ver ese escudo de nivel 3 no nos mola, este anillo tampoco, pues seguimos, cuando paseíto, ahora esto que me ha hecho, me ha envenenado, vale, 1 segundo de hemorragia, 1 segundo de hemorragia, vale, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo, la tesorería parece que no tiene muchas ganas de dármela, es un espantajo, o más, vale, esta armadura del 4, la generación mola, daño a todos, mola, pues cambiando, la generación tenemos 2 con 4, bien, creo, creo, vale, daño a todos, contraataque, la generación es la misma, bueno, me quedaría un contraataque, así que nada, esto que hace, aumenta la velocidad de ataque de todas las criaturas un 20%, de todas a mi también, pues eso también está bien porque hace que los combates sean más rápidos, es un poco de todo, pero si de ataque, evasión, la generación nivel, dice rodelero, cada contraataque restablece 1,5 por bucle, maestro escudo, podría golpear, al menos de la defensa, 18, ah vale, no, que aumenta la defensa, vale, cada contraataque, como estoy de contraataque, establece 1,5 por bucle, cada contraataque, pero me tendría que centrar en poner maestro escudo, 10% de probabilidad de golpear de aturdir el objetivo y esto es seguro, y esto, pues, daño mágico, me alegro que me lo quito yo de una vez, evasión, vampirismo, defensa, bueno, que no es que, está bien, pero es que no me interesa a lo mejor lo que me ofrece, que ese es el tema, no voy al cofre como aprieta, eh, espérate, que estamos tirando ya, arte de cordillero, montaña, lo que sea, mmm, vamos a borrar, ah vale, es que si pongo uno más, me va a salir un, me voy a hacer unas paredritas, otra paredritas, una paredritas, que ni me exhalé la tesorería, porque con tres a la vez puede que perdamos esta, igual daño mágico, daño a todos baja, defensa sube, tu ves, pues este si, venga, eh, regeneración contra de ataque, tengo a todos, bueno, a ver como estoy, velocidad de regeneración, voy a regeneración mejor, velocidad de ataque pierdo, evasión gano, y pierdo defensa, pero ganamos de evasión y ganamos vida, eh, parate, 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 la ruina, la ruina, no llevo ni media de esta todavía, ya está, esto que no paramos de pelear, venga, venga, lo pongo, ya está, uso este liche, es que no se pueden guardar, tío, por mucho que tú quieras, como que llega un punto que, bueno, me gusta guardarlos hasta el final, pero, bueno, no voy a pelear en esta vuelta con, tengo que mejorar, tío, los personajes, como para, para poder aguantar, estamos dando vuertecillas de reconocimiento, de buen rollo, de a ver si sacamos cartas, de a ver que pasa, de a ver que nos dan, de intentar mejorar el refugio, a nivel 5 azul defensa, la medida que tengo, bueno, una tesorería, que bien, ¿no? parece que no me hacen, parece, eh, no digo yo que... es que las ruinas, tío, los gusanos, todo, yo que he pasado con mi anillo, ya está roto, o que no me lo he puesto, o lo he tirado yo sin querer, o... regeneración, vampirismo, defensa... no sé, lo mismo una habilidad de cualquier enemigo, esto, que... después de su objeto, tío, tío, tío... toma, martillo de herrero... seguramente, pues, mirar andando a ver, martillo de herrero, no hay otra herramienta como esta para hacer que salte en chispa, un leer compañero para todos los herreros, respeta el trabajo duro y una mano firme, más uno defensa... pero puede ser bastante peligroso en manos de un cocinero torpe, más uno por ciento de salud por cada alimento depositado en tu campamento... a ver, un segundo, que tengo una armadura del 6... me quito, no, regeneración se queda igual... mega valer... esto... un roedillo del 5, ganó regeneración, daño a todos igual... cambio contraataque por defensa... cuantos segundos pongo... pierdo amperesmo... pero con la contraataque... ron... vamos a hacer planificación antes de que perdamos leach... un roeste... acá tenemos que atratar... una rica... un roo... un roo... sin... así... como... tal... 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 Y ahora esto dice que la armadura tiene más vida, defensa la misma, de regeneración más pierdo contraataque. Cuando tengo contraataque perdería un pocho de contraataque. Pamperismo, regeneración, hostia que ha pasado, ah que me la ha robado tío, muchas notas pero eso es los bandidos, claro por eso digo que me la ha robado, porque es los bandidos, pero voy a destruir el objeto del héroe de ataque. Artículo de protección, tras elegir este rago y después de cada bucle, el héroe recibe una barrera de protección, vale, eso esta guay, imán de cartas, lo voy a conseguir una carta, vale, suministro de héroe, eh, pues, eh, venga, este, me gusta más que todo lo lo sé que cómo me ha robado toda la armadura tío, qué guarrito. Bueno, espérate, vamos a poner, eeh, 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 eeeeh, eeh, 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 eeh. Ah, si me echo una manilla ahí. Es verdad que un poquito más rápido sí que es todo, hombre, que atacan los enemigos más rápido, yo ataco más rápido, los 10 pasan más rápido, un pelín, tampoco mucho, pero sí un pelín, sí que se nota. Tengo un 6, vampirismo, a ver, es que hacemos más daño. Un 7, en verdad no da igual, ya a la siguiente vuelta me voy a tirar, no le vamos a dar muchas más vueltas, aunque voy bien, porque aguanto un pillado, bueno, venga, me voy a aguantar a ver, me escudo del 8, me quita, regeneración, bueno, este es del 8, yo ves, se nos para el 7, en granja, daño todo, a ver, 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 que es moribundo, no morirá hasta que inflina su último golpe, oma, 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 evasión del 23%, vale, buena espada del 9, eh, yo en verdad no tengo que poner todo, porque son todos superior y naranjas, bueno, lo del escudo está bien, es que en comparación con las otras habilidades es la que más me gustaba, tampoco es lo mejor, tampoco es lo peor. Vamos a usar unas cosillas, a ver, bueno, venga, baliza, a tope, vamos a ir, eh, no quiero poner las piedras para que salga más bandido, así que vamos a gastar boleras por aquí, y por aquí, a ver si soy capaz de aguantar con el Lich, bueno, si tuviera más Lich de su otro, no, a ver si es que no me interesa, eh, esto no, bueno, tengo niveles por debajo de la arma que llega, regeneración, oh, regeneración, no tengo nada, a ver, si lo ponemos por aquí, que también me falta, vale, mejor no. A ver sí me equivoco. No me ha roto, no me ha roto, me ha roto. Ah, que me la ha robado del inventario, mira. No, 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 no. Es que, como sigue así, al final se me va, tío. Así que vamos a sacar al goblin y ya está. Y se rompe con eso. Es verdad que no sé por qué lo hago siempre pegado aquí, pero si os rodead la luego. O si te dice que más 5 puntos adicionales por cada recuadro de montaña roca adyacente. O esto de parte y la de abajo, bueno, de abajo no, pero esta parte de aquí sí la estoy perdiendo. Bueno, no está mal. Vamos a dar otra vuelta más, pero yo creo que ya me puedo pirar. O sea, según 2F no voy a matar 2F seguido. Pero eso dejaría el fuego en mal lugar, ¿no? Pero yo. Este me gusta más, la verdad. Aunque este tiene más daño. Pero si veo de ataque, evasión, perdón, empirismo, defensa, la verdad. Me veo como estoy. Daño a todos de 4. Si pudiera subir daño a todos. Vampirismo, regeneración, regeneración mejor. Pierde un poco de contraataque, pierde velocidad de ataque. Es tu regeneración de lo que me ha dado, ¿verdad? Ahora vienen gones de carne. Ah, si los gones de carne salen de las movidas estas, tío. No lo sabía, tío. De los bosques sangrientos. Que en verdad están bastante bien porque te dan muchos premios, tío. Me encantan, bueno, también. Por fin, un campo de batalla. Voy a ponerlo aquí a ver si... Ah, no, que aquí tengo otro. Y hay otro, jajajaja. Y como hace tanto tiempo que no me sale, creía que ya no me salía. Los aldeas con las praderas, tío, las voy a quitar. Porque veo que desperdicio mucho espacio y no... No le doy salida, tío. Ahí. Creo que puedo aguantar otra vuelta, aguanto. Ahí está. Mira dos, por ahí ya. Bueno, veremos de aquí. No, 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 no. No, no, no. Defensa y contra-attaque son iguales. Así que cambiamos. Va. No mola. ¿Para qué hago yo? No me di... Ah, vale. Me puedo ir. Creo que me voy a ir. Vamos a autorgo. Ah, pues, lo que me va a dar es... Así ya, bueno, que tenemos ya bastantes cosillas. ¿Para qué seguir? ¿Qué en verdad voy a ir? Quedo yo. Venga, vamos a retirarnos. No he retirado a tiempo una victoria. No puedo mejorar nada. Pero puedo construir algo. Uf, me falta un pelín para la fundición. Podría ser otra granja. Puedo hacer un cementerio. Una choza de barro. Almacén. No puedo. Centro de información. Toda información que descubras sobre el mundo. Recursos, monstruos, archivos y almacén aquí. Desbloquea la enciclopedia, desbloquea las cartas desiertos y dunas de arena. Desbloquea la capacidad de añadir cartas de oro al mazo. Un cuchitril hecho de palo y barro solo cobija a una persona. Cada residente se acerca más a la victoria y construye más casas. Puedes darle a la residente algún mueble o algo de comida para almacenar. Cementerio. Una parte de cualquier población tan sombría como necesaria. Cruzar el cementerio en expediciones te otorga un fragmento de recuerdo. Puedes recibir al héroe tras una mejora. Vale, está guay. Pero centro de información. Centro de información. Vamos a poner luz. Bueno, venga. Lo vamos a poner aquí. Bueno, esto es lo que hemos podido aprender. El mundo consiste en oscuridad y fragmentos de tus recuerdos. Por un periodo de tiempo bastante corto. Nada estable. Pero esto no es del todo cierto. Hay algunos recuerdos clave que cambian todo drásticamente. Gracias a mantener un registro de tus expediciones, estamos uniendo las piezas del puzzle. Sería mucho más fácil si todo no fuera tan deforme. Recuerda, todo conocimiento es valiosísimo. Así que no te olvides de compartirlo. Bueno, juntos decidiremos cómo aprovecharlo de la manera mejor o de la mejor manera. Encyclopedia. Vale, mira, esto está guay. Probabilidad de generar baba una vez al día. Aquí no yo solo me entiendo si esto va bien claro. El camino. Vale, el camino, digo yo. El cementerio. Enero del esqueleto cada tres días. Una arboleda. Enero del lobo rata cada dos días. El lobo puede moverse al recuador adyacente. Todavía me falta aquí el campo. Solo se puede colocar junto a una aldea. Cinco por bucle. Generar espantada cada cuatro días. ¿Despio esto qué es? Aldea saqueable. Aldea saqueada. Aldea. Ah, vale. Esto es lo que sale cuando... Ah, no. Esto me lo han dado nuevo. Senda de sangre. No solo se crean fantasmas en los campos de batalla. Genera un coágulo de sangre cada cuatro días. La ruina. Esto. Plas. Hala, estos son los enemigos. Pam, pam. Sexto ataque. No sé qué. Rastirador. Vale, esto está guay. Madera estable. Vale. Me quedan dos recursos. Son los que ver. Y aquí tenemos las herramientas. Que hay un montón. Pero. Camino. Ah, vale. La mansión. Mira, a mí lo que me interesa, por ejemplo. Es. Ah, vale. Que me sale lo que yo voy descubriendo. Vale. El bosque. El bosque no lo tengo. Me imagino me lo han dado ya en cartas. Sí. Vale. Tenemos desierto. Y las dunas. Vale. Y se reduce los PS de todas las criaturas. 0,5. De todas las criaturas es a mí también. Hmm. Eso no me gusta, ¿no? No sé. Lo de las dunas del desierto. Bueno, puedo ver en el otro. Ya puedo poner 15. Coger 15 cartas en lugar de 12. Quiera que no está bien. Todos los efectos curativos son letales aquí. Excepto las pociones que siguen a tu favor. Eso no me mola. Las arañas no me molan. La valesa del cristal de crono. Duplica el efecto de paso de un día en los recuadros adyacentes. Duplica. Venga, un cementerio. Vamos a Tascar ahora mismo. Si no hace falta poner más, pues no voy a poner más. Eh. Venga, voy a mirar una cosa que sería en Ciclopedia. Campamento Goblin. Eso. No hay de Ador Goblin. Allá de un arquero Goblin. Por desgracia ni los pantanos bastan, pero ese de los Goblins se puede acostumbrar a todo. Arboleda hambrienta. Pero es que esto cuando te lo dan. Y esto cuando te lo dan. Campamento Bandido. Esto sí. Palacio del Lich. A ver dónde está el desierto, tío. Veredas. Externas. Ah, como no lo he puesto, no puedo ver. Bueno, ahí. Frega, suministro. Está distribuido y suministro. Ajo. Martillo. El martillo que dice que no hay herramientas, no sé qué. Más una defensa. No te dice más nada. Y esto por cada elemento que haya depositado. Pues tengo tres depositados. Pues un 1%. Pues ahí lo llevas. Ordenar. Efecto activo. Tengo más dos de daño contra todos los vampiros. Más un 1% por superar la fogata, pero los PS máximos reducen un 2% respecto a la cantidad básica. Más uno de defensa, más 10 de PS de salud máximo, más un punto de salud tras matar a un enemigo y un 1% de punto de salud por cada alimento depositado en tus campamentos. Perfecto. Perfecto. No puedo subir ninguna y puedo construir algo así. Guay. Campamentos militares, tienda alquimista. No me dejan ni verlo. Pero bueno, pasa nada. El próximo creo que iba a ser Chozas de Barro. Chozas de Barro. Así que nada, mijos. Ya sabéis. Pasadlo bien. Disfrutad con mis vídeos. Está guapo el jueguecillo. Un poco repetitivo. Por no decir bastante repetitivo. A ver si me sale mejor la partida. El próximo día voy a empezar con el Pícaro. Así que nada. Espero que os mola. Ya sabéis. Comentad, compartid, dadle a like, suscribiros. Hacéis cosas molonas. Un saludito y hasta luego.